Señores, El Penco, Gonzalo Castillo. Fue cachado, no sé si fue en el parque Mirador Sur, no sé. Un parque en El Penco, tranquilo, relax. Haciendo ejercicios, caminando. Vamos a ver la fotografía. ¿No tiene la fotografía? Yo no puedo creer que Villalobre. A trabajar. A trabajar. El Penco está relajado, se vio caminando por uno de los parques, haciendo ejercicio. Ahí está la foto de El Penco, tranquilo. Ahí era que estaba dando gritos, llorando, caminando solo. Yo grito. Estaba llorando. Está tranquilo, ese hombre está tranquilo, neto. Ese hombre está feliz y relajado. Está feliz. Y relajado. Él no conoce la felicidad. No, no, no. Él no la conoce. No es él, neto, que está triste. Es su dirigente. No, no. Él no conoce la felicidad, neto. El Penco, neto. Mira, yo no pensaba volver a mencionar. Neto, es que está bien. Ay, ay, ay. Es que está bien. No está de... Que perdió, perdió, ya. La gente tiene que tener... Es la dirigente, neto. Oye, la gente tiene que tener en cuenta. Es pachá. Las personas, atención, tienen que tener cuenta que la otra semana es la segunda... Es la segunda mujerita. El Penco, yo. Miren el Penco, el Penco. El Penco, el Penco económicamente está bien. No, no, sí, eso sí. Él está relajado ahí. El que no está bien, el que no está bien, el que no está bien, el dirigente... Sospla. Los dirigentes que tienen ahí de la noche, tú sabes, están como tranquilos, ahí, relajados. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. ¡Ah! Pusieron a Macarrulla, ministro de la presidencia. Señores, pues están llegando unos datos aquí. Están activos, Macarrulla. Están activos aquí, Macarrulla, ministro de la presidencia. Bueno. Entonces, Néstor Flow, él está tranquilo. Lo que no está tranquilo, él está tranquilo. Los que no están tranquilos son los que tienen las botellas. Que en la noche dicen, concho. Yo veo gente saliendo de los grupos. ¡Sospla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Dalo, dirigente! ¡Mi amor! ¡Ay, Dios mío! Esa cama que tú cogiste, fijaos. Olvídate de eso. Entrégala para atrás. Mi amor, en diciembre, no, que estamos pensando en diciembre hacer algo. No, 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 no. Olvídate de eso. Y cosas, vean a canetico, se le van a quitar el aden. Se le van a quitar el aden. ¿Cómo? A galletas. Eso es lo que dije. Porque ese sí es fresco. Ese sí es fresco. Eso es lo fresco que van a sufrir. Lo que lleven comentando en la red. Sí. Y es para tuyo, tu amigo Willy. Ay, ay, ay. Saludos para Willy de los míos. Personal. Pero ya ustedes saben. No, hay personas. Yo no, hay personas. Willy, perdón. Gonzalo está tranquilo. Lo que está tranquilo, Gonzalo. Hay personas que hacen su trabajo, que hacen su trabajo bien, que pueden dejarlo. Yo no tengo problema con... Sí. No bro, my boys. No bro, my boys.